El gobierno del Cesar contrató la construcción del Mirador de Santo Etziomo, un nuevo sitio turístico religioso que tendrá la capital del Cesar, donde se podrá observar la belleza de las estribaciones de la Sierra Nevada y el río Guatapurí. Con la adjudicación de las nuevas obras y adecuaciones generales del Mirador Monumento Santo Etziomo, el gobierno del Cesar hace realidad el sueño de los feligreses vallenatos, tras la espera para haber terminado el Templo del Patrono de la capital del Cesar. La nueva obra permitirá a propios y visitantes disfrutar de un turismo religioso y de naturaleza. Desde el Mirador podrán observar la belleza de las estribaciones de la Sierra Nevada y el río Guatapurí. Este proyecto abarcará un área de 1.988 metros cuadrados, distribuidos en un sendero peatonal de 115 metros lineales y tres niveles del monumento. Además, las obras se realizarán en el área sustraída, otorgada por el Ministerio de Ambiente a través de la Resolución 1399 del 22 de agosto del 2014 para el desarrollo del proyecto Monumento Santo Etziomo. De acuerdo con los diseños aprobados, se realizará la construcción de una nueva escalera de ascenso con coloridas obras de embellecimientos y detalles ornamentales. Contempla además una cafetería, una capilla con capacidad para 30 personas, un mirador que hace alejoría a las dos últimas estaciones del Viacrucis antes de llegar al Cristo Crucificado. También tendrá un arte en mosaiquismo que será replicado en el cielo raso del primer nivel, ascensor, jardines y senderos peatonales y demás. Los trabajos que concluirán en el embellecimiento y la puesta en marcha del mirador del Santo Etziomo fueron adjudicados por más de 7 mil millones de pesos. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller Cajas Automáticas Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller Cajas Automáticas